Vamos con cositas de Mbappé, de Cristiano y resumen de la Premier League. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de fútbol internacional en el que os voy a contar cómo ha desvelado su futuro Kylian Mbappé. Además, meto dos noticias de propina del Real Madrid en este vídeo, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Voy a empezar hablando un poco de lo que ha sido una interesante jornada en la Premier League, especialmente en la pelea por entrar en el Champions, por la tercera y por la cuarta posición. Se enfrentaban el Arsenal y el Manchester United en el Emirates y ha ganado por dos tantos a cero el conjunto de Unai Emery, que ahora es cuarto. Se ha beneficiado y ha podido ganar gracias a un gol de Granit Xhaka en una cantada importante de David De Gea y otro de un penalti dudoso de Pierre Emery a Aubameyang. La verdad es que ha sido un partido bastante igualado en el que yo creo que incluso ha sido un poquito mejor en el Manchester United, pero le ha faltado materializar alguna de las buenas ocasiones que ha tenido. Ha tirado dos tiros al palo, Lukaku ha estado a punto de marcar en tres ocasiones, pero en unas ha dormido, en otras ha ido al palo... En fin, le ha faltado esa magia a un Manchester United que cosecha su primera derrota en Premier League a las órdenes de Solskjaer, pero ya os digo que creo que ha hecho un partido bastante bueno. Tenía dudas de cómo iba a responder mentalmente después del subidón del otro día en su regreso, pues a lo cotidiano del día a día, que es esa pelea por estar precisamente en la próxima Champions League y creo que ha respondido realmente bien. Pese a que haya perdido, ahora se queda pues ahí quinto clasificado, pero ojo, porque los últimos malos resultados del Tottenham, un punto de los últimos 12 posibles y otra derrota esta jornada, dejan más abierta que nunca la pelea por la cuarta plaza, con cuatro equipos implicados. Arsenal, Manchester United, Chelsea y el propio Tottenham. El Chelsea hoy ha empatado a uno y el Liverpool en esa guerra que mantiene con el Manchester City ha ganado por cuatro goles a dos al Burnley con doblete de Roberto Firmino y doblete de Sadio Mané que dieron vuelta al gol inicial del Burnley. Se va a venir una Premier League interesantísima en las diez fechas que quedan. Y hoy es día de partido para el Real Madrid, pero bueno, ha habido un par de noticias adyacentes al equipo. La primera es una discusión que está contando en marca, que se habría producido en el último entrenamiento del equipo entre Sergio Ramos y Marcelo. Dos durante mucho tiempo entendidos como íntimos amigos, pero que tuvieron un roce porque Sergio Ramos le recriminó a Marcelo la manera en la que había celebrado la victoria de su equipo en el típico partidillo que echan en el entrenamiento. Al final han tenido una discusión, después se han debido reconciliar rápidamente y son cosas que ya os vengo diciendo que van a ocurrir bastante. Esto va a ser una especie de reality show. Cada día va a haber un circo de estos y bueno, que se acabe esto cuanto antes que entre el equipo en Champions. Y si Santiago Solari sigue siendo entrador del Real Madrid hasta final de temporada, probablemente no volvamos a ver a Isco ni siquiera en el banquillo. Se ha quedado desconvocado de este partido contra el Valladolid y ojo, porque le han abierto un expediente disciplinario en el Real Madrid por haberse saltado la charla del otro día previa al partido del Ajax cuando ya sabía que estaba convocado y en un acto de indisciplina que está recogido en los estatutos o en el régimen de comportamiento de futbolistas del club. Así que se le vendrá una sanción probablemente y la situación con Isco cada día que pasa se deteriora más. Y vamos ya con el tema de Cristiano Ronaldo, que hoy le ha hecho un pequeño guiño a Madrid, al equipo y a la ciudad, en lo que creo que son unas buenas palabras de cara al club, que como él mismo ha dicho, le dio todo. Cristiano, como toda la Juventus, están velando armas para ese partido del martes por la noche en el que se van a jugar su continuidad en la Champions League. Tienen un Himalaya que escalar por ese 2-0 que consiguió el Atlético, pero bueno, pues Cristiano parece que va a inaugurar en Madrid una clínica para tratamientos de implantes de pelo y estas cosas que al parecer va a dirigir su mujer, Georgina, y ha dado una entrevista en ABC en la que ha hablado de Madrid con estas palabras, ya que ha dicho que es la ciudad que marcó mi vida para siempre desde un punto de vista profesional y afectivo. He desarrollado allí una parte importante de mi carrera y también es donde he formado mi familia. Esto pues bueno, agradezco las palabras como madridista y como uno que considera a Cristiano el mejor futbolista de la historia de este club, pero bueno, no va a regresar al Real Madrid, al final el tiempo ya se le echa encima, le quedan 2-3 años los que sean, pero bueno, el camino de retorno a Madrid ya no se podrá hacer, fue una etapa cerrada, preciosa etapa para el club y para el futbolista, y nada, pues ahí no volverá Cristiano Ronaldo y el que parece que por ahora tampoco va a venir al Real Madrid, ni siquiera va a salir de París, es un Kylian Mbappé que ha dado una entrevista en Telefoot y ha dado un paso adelante en un momento en el que parece que de nuevo se resquebraja la credibilidad del proyecto faraónico del Paris Saint Germain, pues bueno, ha salido a decir que sigue creyendo en este proyecto, que harán grandes cosas para el PSG y que asegura que el año que viene seguirá en el club. Así que de esta manera, pues varias cosas a decir, la primera es que yo creo que es un tío que tiene bastante palabra, el año pasado ya dijo que no salía justo después del Mundial, y así fue, y yo creo que estas palabras de Kylian Mbappé, desgraciadamente para los intereses madridistas, van a ir a misa. Y lo segundo es que esto, si yo fuera aficionado del Paris Saint Germain, es lo que me espero de un jugador franquicia y de un jugador estrella. No que esté alimentando rumores, no que haga guiños a nadie, no que tal, que salga en el momento de mayores dudas, cuando te has pegado una bofetada absolutamente inesperada y tremenda en la Champions League y que se ponga él por bandera a dar credibilidad y a dar continuidad al proyecto, es el verdadero líder del PSG. Creo que él siente con buen criterio que ya tendrá tiempo de salir hacia un club si tiene solo 20 años y la realidad es que yo creo que el bueno de Kylian Mbappé, que se proyectó en esa Champions League de 2017 con el Mónaco, pues probablemente después de las eliminatorias ante Manchester United, especialmente en la vuelta, y la del Real Madrid del año pasado, sienta que tiene negocios pendientes allí, sienta que tiene asuntos por hacer y se quiera quedar en el PSG al menos para cumplir este contrato que firmó hasta 2022. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo rapidito, hay con un poquito de resumen Premier más los protagonistas del mundo del fútbol, y además dos noticias del Madrid, no suele ser lo habitual en este vídeo, ya lo sabéis, pero como al final le había que contar esas cosas y luego vendrán los vídeos de partido contra el Valladolid, pues lo he metido aquí, así que espero que os haya molado ese remix que he hecho. Déjame algún comentario de lo que te apetezca de Cristiano, de lo de Mbappé, de la Premier League, quién crees que quedará cuarto y tercero, quién ganará, en fin, lo que te apetece comentar siempre es bienvenido. Muchas gracias por estar ahí, suscríbete si te ha molado este vídeo y deja tu like y nos vemos en el siguiente.